Como usted lo ha instruido, esta es la sección cero impunidad, no hay crimen sin castigo, la justicia siempre llega. Este es el primer caso, la detención del Tony en Querétaro, que fue un operativo de la Secretaría de la Marina, la CONACE, la Guardia Nacional y las Unidades Antisecuestros de Guerrero y Querétaro, quienes se trasladaron a Querétaro y se logró la detención de este sujeto, que es parte de la organización criminal de los Viagra, que opera entre los límites de Michoacán y Guerrero, fue detenido por secuestro agravado y ya está vinculado a proceso penal.